Un nuevo día de conflicto en Europa. En el Día de la Mujer se van produciendo informaciones que son importantes. Noticias internacionales de hoy. Rusia en las últimas horas puso un ultimátum a Kiev para parar la guerra en Ucrania. El presidente Vladimir Putin en las últimas horas puso nuevas condiciones a Zelensky para dar por finalizado el conflicto. Pero, ¿qué está pidiendo Putin para que todo esto finalice? Es que el gobierno de Ucrania reconozca como territorio ruso a la península de Crimea y acepte el reconocimiento de las naciones independientes. Hablamos de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, en la zona conocida como el Donbass. El Kremlin está pidiendo que el gobierno ucraniano modifique su constitución para así renunciar en un futuro e ingresar a la organización del Tratado Atlántico Norte. Pero, por el lado, desde el gobierno ucraniano el presidente Volodymyr Zelensky le respondió al mandatario ruso que él no acepta chantajes y le exige al presidente ruso, Vladimir Putin, que salga de la burboja y que facilite el diálogo. Y atención, amigos de Noticias de Última Hora, hoy Rusia advirtió que si siguen las sanciones por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, que habría la posibilidad de cortar definitivamente el gas para el continente de Europa. Según el gobierno de Vladimir Putin, afirma a través del Ministerio del Gas, que durante muchas décadas ha sido un sucio fiable en este asunto, pero tienen todo el derecho de tomar medidas y represalias por el daño que vienen haciendo las sanciones a la economía rusa. Hoy, como lo decimos, en las últimas horas habló el ministro de la Energía de Rusia y anunció que su país no es el culpable de la subida de los precios de la energía. Lamentablemente, hemos visto comunicados de políticos europeos sobre temas energéticos dando apelaciones para deshacerse del petróleo y el gas ruso, funcionales europeos, en otros solo tratando de cambiar a Rusia sus propios problemas y fracasos en la política energética de los últimos años. Como resultado, estamos viendo un fuerte aumento en los precios de la energía. Declaro responsablemente que Rusia no tiene nada que ver con la subida de los precios actuales y tipo de onda de volatilidad en el mercado en relación con el suministro de gas al continente de Europa. Y en respuesta al paquete de sanciones implementado en contra de Rusia por sus acciones militares en Crimea, puede decretarse en algún momento un corte de la energía en el Nord Stream 1. Europa consume alrededor de 500 mil millones de metros cúbicos de gas al año. 40% de este consumo proporciona Rusia a Europa. Durante muchas décadas ellos, pasar a lo que pasara a Rusia siempre fue confiable. Y hoy Gazprom está cumpliendo, lo decimos plenamente, con sus obligaciones contractuales para entregas del gas a Europa, que aumentó además entregas a través del ucraniano. Sistema de transmisión de gas hasta 109 millones de metros cúbicos por día y tal equivale al tránsito ejemplar que suministran a los consumidores europeos de todo. 40 mil millones de metros cúbicos al año en el suministro del gas al país de Alemania. Esta es una de las noticias más importantes en el día de hoy que le ha entregado el viceprimer ministro ruso Alexander Novak. Este tránsito a través de Ucrania es 100% vencido en el día de hoy. Esto es el tránsito a través de Ucrania y es 100% vencido hasta hoy. También informamos de envíos a través del Nord Stream 1, Yamal en Europa, en la corriente turca y corriente azul. Al mismo tiempo, entendemos que las conexiones con acusaciones infundadas contra Rusia en cuanto a la energía de la crisis en Europa y la introducción de una prohibición de envíos al norte para influir en el Nord Stream 2. Aquí están sus declaraciones. Novak indicó en este discurso que fue televisado que no se ha tomado ninguna decisión sobre el gasoducto que funciona en plena capacidad. Tenemos todo el derecho a tomar una decisión espejo e imponer un embargo al bombeo de gas a través del gasoducto Nord Stream 1, que hoy, por cierto, está subido al nivel máximo del 100%. En cuanto al posible embargo del petróleo ruso que baraja Washington y sus aliados, Novak dijo que esta medida tendría consecuencias catastróficas para el mercado mundial donde del barril se paga ya a más de 300 dólares. Pero, hasta que tomemos esta decisión, nadie va a ganar en esto. Aunque los políticos europeos con sus declaraciones y acusaciones contra Rusia nos van a empujar a esto. Estados Unidos estudia permitir a Venezuela la exportación del petróleo. Atención porque esta noticia también ha causado muchas críticas a nivel mundial. Porque Estados Unidos en las últimas horas permitió una reunión entre sus delegados y la delegación de Venezuela para mirar la exportación del petróleo. Y muchos analistas hablan que esto sería una estrategia para aislar más a Rusia. Además, Novak, repetimos, aseguró que Rusia tiene opciones para redirigir el petróleo en el caso de que el gobierno de Nicolás Maduro no quiera seguir comprando el suministro energético a Rusia. Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática, entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido. Desde el Kremlin le dijeron a Nicolás Maduro que si quiere rechazar los suministros energéticos de Rusia, lo puede hacer y puede hacer con él lo que quiera. Dijeron que están preparados. Sabemos a dónde podemos redirigir este volumen. La única cuestión es quién se beneficia de esto y por qué es necesario, afirmó el ministro, donde también advirtió que los intentos de iniciar conversaciones sobre un embargo socavan los fundamentos del mercado, generan incertidumbre y provocan daños importantes a los consumidores. Es decir, Rusia le está dando la mano a Estados Unidos y a la Unión Europea para que efectivamente suceda lo que están buscando desde hace mucho rato en medio de la crisis ruso-ucraniana y es que Rusia cierre la llave en Europa y esto eleva hoy las tensiones. Lo ha dicho el ministro de la Energía de Rusia. No es culpable Rusia de la subida de los precios, pero que tampoco Rusia podrá aguantarse más sanciones de Estados Unidos y Occidente y esto le ha dado la idea a Biden de querer ir a negociar también con Nicolás Maduro para ver si por ese lado también le meten zancadilla a Rusia. Aunque también lo han dicho desde Venezuela, Venezuela pues acogió de manera unánime la visita de la delegación estadounidense y estuvieron dialogando acerca sobre estos temas. Venezuela es libre de escoger a quién comprarle petróleo. A ellos no les va a causar daño en absoluto, es lo que quiso decir el ministro de Rusia. Pero en las últimas horas, en este mismo contexto, mucha atención al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a que se cumplan las garantías de Rusia para evitar un conflicto a gran escala, un conflicto mayor en el mundo. Y con el deseo de paz para el mundo, tenemos que expresar que estamos gravemente preocupados por la posibilidad de una guerra en Europa y una extensión a otras regiones del mundo de esta confrontación armada. Nicolás Maduro dijo que se debe de detener la locura de los dirigentes de Occidente y también analizó el impacto mundial en el tema de la subida de los precios del petróleo. Pareciera enconarse, incubarse una campaña pública mediática de odio y un conjunto de medidas económicas que apuntan a agravar las condiciones y extender el escenario y el territorio de la guerra más allá de Ucrania a Europa y más allá de Europa a otras regiones del planeta. Anunció la visita de la delegación diplomática de Estados Unidos que pueda conllevar a buscar la paz en esta misma reunión entre delegados de la administración de Biden y el gobierno de Venezuela ha generado muchas reacciones y condenas desde Occidente. Tengamos en cuenta que Estados Unidos hace tres años rompió las relaciones con Nicolás Maduro reconociendo como presidente interino a Juan Guaidó y hoy entabla relaciones con Nicolás Maduro. Hoy las quiere, digamos, rescatar las relaciones entre Estados Unidos y Nicolás Maduro sabiéndote que es un aliado fuerte en América Latina por parte de Vladimir Putin. Analistas dicen que esto puede ser un plan estratégico para quitarle fuerzas a nivel comercial y de producción petrolera a Rusia en el continente americano para seguir infringiendo daños a la economía rusa. Además que planean desde Estados Unidos ejecutar esta misma estrategia con los países árabes donde también Rusia tiene su influencia. Republicanos en Estados Unidos han reprochado esta plática entre Biden y el gobierno de Venezuela diciendo que le han instado al gobierno a aumentar la producción interna y contrario a lo que han dicho, se ha aliado con gobiernos de izquierda que no respetan el derecho internacional humanitario. Esto lo dicen desde el ala republicana. Así habló Nicolás Maduro de su anuncio a través del análisis de sus fuerzas de inteligencia sobre lo que puede pasar, lo que está sucediendo en la crisis ruso-ucraniana. Maduro dijo que se está creando un plan de medidas y propaganda de odio hacia Rusia que van a agravar aún más la situación y amenaza con extender la guerra entre Rusia y Ucrania a Europa y esto involucraría a otros países del mundo. Y este mensaje es el de apoyo de Maduro a Vladimir Putin. Hasta aquí la información en Noticias de Última Hora. En breve más noticias. Muchas gracias por su apoyo, por estar aquí en nuestro canal. Los invitamos a que si les gusta este contenido nos regale un like, un comentario en la cajita de respuestas, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias por su apoyo.